La noticia de su secuestro alertó a todos, según algunos allegados al jugador y a sus representantes Raymond Manco había sido secuestrado por dos horas en México y hasta amenazado de muerte y con el susto habría decidido dejar su club, pero la verdad sería otra y Juan Pablo Simón, jefe de prensa del Atlante, se lo cuenta a América Noticias Nosotros tenemos otra información, lo que nosotros sabemos es que Raymond se comunicó muy temprano con el técnico Miguel Herrera para informarle precisamente que había tenido un problema por la noche el profesor Miguel Herrera le pide a Raymond que asista al entrenamiento que se tenía programado por la mañana y bueno, Raymond llegó en muy mal estado físico y además con un aliento alcohólico muy fuerte Con Manco en el entrenamiento se firmó un acta administrativa en la que se detalla el estado en el que se presentó y luego se le practicaron exámenes médicos para determinar el grado de alcohol que bebió Según su club, el volante no fue secuestrado, pero sí, hay una denuncia Hay una denuncia, la directiva, bueno, la institución considera que es más bien un detesto porque bueno, la falta en la que incurre Raymond obviamente representa una recesión de contrato automática, ¿no? Tal como lo escuchó, en Atlante el nivel de tolerancia es cero y Manco estará de vuelta en las próximas horas Su contrato se da por finalizado Sí, eso es lo que sucede en la falta en la que él incurre es lo que pasa con un jugador que llegue a nuestras condiciones al equipo El préstamo de Manco en el equipo mexicano finalizaba en junio El peruano también quedó fuera de la selección por una salida nocturna después de un partido en Panamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!